Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Tiempos de incertidumbre. Así podemos describir los tiempos posmodernos en los cuales estamos trabajando. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cómo trabajar ministerialmente en tiempos de crisis? Vamos al apóstol Pablo a ver qué él nos tiene que decir sobre el tema de cómo predicar a un mundo que no nos cree. Hoy en Prediquemos. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon-Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de ministerios hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano, y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerios hispanos arroba gordonconwell.com, ministerios hispanos arroba gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. Tiempos de incertidumbre. Si una palabra describe los tiempos postmodernos, es precisamente la palabra incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza, es la ausencia de seguridad y de claridad. Y si bien la certeza es, como dice el diccionario de la Real Academia Española, la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar, la incertidumbre es precisamente la ausencia de dicha adhesión. La postmodernidad se caracteriza por la incredulidad, la incredulidad hacia las grandes historias maestras que definieron la era moderna. Y la cristiandad es precisamente una de esas grandes historias maestras. Cuando las nuevas generaciones rechazan los metarrelatos que forjaron la modernidad, las grandes historias que forjaron la ideología moderna, rechazan también la iglesia como institución. Como indicado en otros escritos, el resquebrajamiento de los principios de la modernidad plantea un grave problema para la iglesia, el mundo no nos cree. Permítanme citar un párrafo que resume mis perspectivas sobre el tema. En términos teológicos esto implica que la iglesia ha perdido su hegemonía en la religión occidental. La sociedad postmoderna ya no ve la iglesia como la única voz autorizada de Dios. Tampoco ve al Dios cristiano como el primer principio del universo. Ahora la iglesia es otra voz en el mercado globalizado de las ideas. Ahora bien, esto no quiere decir que la cultura postmoderna rechace la religión. Por el contrario, la postmodernidad valora la experiencia religiosa. Mientras la modernidad rechazaba la religión como algo irracional, la postmodernidad la ve como algo supraracional, es decir, algo que va más allá de la racionalidad humana. El problema es que esta apertura a la experiencia religiosa no se circuncribe a la religión cristiana, ni siquiera a las religiones tradicionales. La postmodernidad valora las micro historias y los micro relatos. Por lo tanto, la postmodernidad tiende a rechazar las religiones antes consideradas como normativas y tiende a validar las experiencias religiosas que antes eran consideradas como marginales. Esto explica por qué estamos viendo un auge espiritual donde la gente tiende a combinar experiencias religiosas de diversos orígenes, forjando así una experiencia religiosa ecléctica y personalizada. Y en medio de toda esta vorágine, la iglesia cristiana intenta definir una espiritualidad pertinente. Hablemos de la espiritualidad cristiana. La vida espiritual es esta vida, la vida ordinaria, pero vivida en una relación cada vez más profunda y cada vez más amorosa con Dios. Esta relación con Dios nos conduce a una mejor relación con nosotros mismos, con los demás y con el resto de la creación. La vida espiritual no se debe contrastar con la vida material. Toda la vida es espiritual, toda la vida es sacramental, toda la vida es comunitaria y toda la vida es litúrgica. La experiencia de la espiritualidad se basa en el bautismo cristiano y se orienta hacia una experiencia de vida que responda a la búsqueda constante de la presencia de Dios en el orden creado. Por lo tanto, para el creyente, todo aspecto de la vida humana tiene una dimensión espiritual. No hay un solo aspecto de la experiencia humana que no tenga un ribete espiritual. Nada, nada está fuera de la gracia, de la influencia y del amor de Dios. La espiritualidad cristiana es la presencia real y efectiva del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas, de las comunidades y hasta de las instituciones que reclaman para sí el nombre de Jesucristo. La espiritualidad cristiana es la capacidad de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana, en lo cotidiano. Por lo tanto, la vida espiritual requiere discernimiento, dado que implica la capacidad de ver lo que otras personas no pueden ver. Podemos comprender la vida espiritual como una vida de amistad con Dios. Dado que es difícil desarrollar una amistad íntima con alguien, a menos que pasemos mucho tiempo con esa persona, nuestra relación con Dios depende directamente de la cantidad y la calidad del tiempo que pasamos conscientemente con Dios cada día. A mayor tiempo pasamos con Dios. Más saludable e íntima es nuestra amistad con Dios. El punto principal es que la experiencia de la amistad humana provee una analogía, un punto de comparación para la vida espiritual y que debemos usar ese conocimiento para avanzar el desarrollo de nuestras vidas espirituales. La espiritualidad es un estilo de vida. Un estilo de vida fundamentado en nuestra calidad de hijos e hijas de Dios y en nuestra fraternidad con el resto de la humanidad. Sobre este punto, Gustavo Gutiérrez expresó lo siguiente en su libro Beber de su propio pozo, un volumen que escribió precisamente sobre el tema de la espiritualidad cristiana. Filiación y fraternidad son las dos dimensiones de una vida centrada en el espíritu. Pero se trata de un proceso, de un itinerario que no ha llegado todavía plenamente a su meta. Gemimos dentro de nosotros mismos anhelando la adopción filial como dice Romanos 8.23 Por lo tanto, la espiritualidad cristiana tiene una perspectiva comunitaria muy distinta a las perspectivas individualistas. La espiritualidad implica un cambio radical un cambio radical que reorienta los ejes fundamentales de la vida y lo reorienta a la luz del Evangelio y de los valores del Reino de Dios. En este contexto la conversión significa una transformación radical una transformación radical de nuestra manera de pensar de sentir y de vivir y esa transformación es posible porque Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo se hace presente en el ser humano maltrecho por el pecado la conversión es un proceso por lo tanto es progresiva la conversión no es un gesto que se realiza de una vez y para siempre la conversión implica un desarrollo desarrollo que puede ser incluso hasta doloroso en el proceso de la conversión nunca faltan las incertidumbres las dudas y la tentación de volver atrás Gutiérrez dice lo siguiente sobre el tema de la conversión la fidelidad a la palabra del Señor implica una conversión permanente creer en Dios es más que afirmar su existencia es entrar en comunión con Él e inseparablemente con los demás la conversión se trata también de una ruta en la que se crece en madurez como podemos intuir la espiritualidad tiene implicaciones éticas y hasta políticas la fe cristiana enseña que los creyentes somos agentes morales y por lo tanto también somos agentes políticos la espiritualidad cristiana exige el seguimiento de Jesús imitando su estilo de vida y reorientando nuestro ser a la luz de los valores del reino de vida y ese seguimiento nos lleva al discipulado y el discipulado cristiano es una aventura colectiva vamos como iglesia y como pueblo caminando juntos en el discipulado cristiano la perspectiva ética de la espiritualidad y del discipulado se deriva del seguimiento de Jesús creer en Jesús implica asumir su práctica de la fe e imitar su estilo de vida usando lenguaje académico la teología cristiana enseña que la ortodoxia o sea la doctrina correcta debe conducirnos a una ortopraxis a una práctica de la fe o una conducta correcta Pablo expresó este punto en lenguaje mucho más sencillo en Gálatas 5.25 cuando dijo si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu y en los evangelios sinópticos esa dimensión ética se recalca por medio del lenguaje del seguimiento y del discipulado y el término central en todo este proceso es el vocablo camino camino volvamos a las expresiones de Gutiérrez que dice seguir el camino es llevar una conducta la misma palabra griega que significa camino la palabra o dos de donde viene que lo que marca las millas en su auto se llama un odómetro es lo que marca el camino esa palabra puede ser traducida por estos dos términos camino y conducta comportamiento al servicio de Dios se trata de un estilo de vida que se comunica sobre todo a través del testimonio y que es susceptible de seguimiento por otros el aspecto político de la espiritualidad y no estamos hablando de política partidista estamos hablando de política en el sentido de cómo se ejerce el poder en la sociedad ese aspecto se deriva de los elementos éticos y morales de la espiritualidad la espiritualidad nos lleva a discernir la presencia de Dios en lo cotidiano en la vida comunitaria y hasta en el discurso político la espiritualidad que postula la soberanía de Dios nos lleva a desarrollar un discurso contrahegemónico un discurso que se opone a todas las fuerzas del mal del pecado y de la muerte que dominan nuestra sociedad en resumen la espiritualidad cristiana implica un compromiso radical con un nuevo estilo de vida que reorienta nuestros senderos asumiendo los valores del reino de Dios y ese compromiso radical se vive en esta vida aquí y ahora la espiritualidad cristiana se manifiesta en lo cotidiano caminando con Jesús hacia el reino por las sendas del mundo y después de haber definido la espiritualidad cristiana nos encontramos con un problema ¿cuál es el desfase? ¿por qué esta hermosa teología de la espiritualidad no está siendo mella en el mundo postmoderno? o si me permiten hacer la pregunta de otra manera ¿por qué el mundo no nos cree? podemos responder estas preguntas de diversas maneras hay quienes atacan la incredulidad del mundo y hay quienes señalan las fallas de la iglesia algunos acusan a la prensa de perseguir a las comunidades religiosas mientras otros acusan a la iglesia de vivir en el pasado y repito que todas estas preguntas tienen varias posibles respuestas sin embargo yo deseo proponer otra manera de ver el problema yo creo que el problema va mucho más allá de los principios postmodernos o de los escándalos que han sacudido a la iglesia recientemente en mi opinión creo que el mundo ha perdido la fe en la iglesia institucional porque la comunidad cristiana no está viviendo el evangelio radical de jesucristo con dolor confieso que a veces he llegado a pensar que la iglesia está predicando un mensaje aguado y escaso atemperado a los valores de la sociedad secular el domingo yo le decía a la iglesia que yo he llegado a la conclusión de que hay personas que están en el ministerio mientras que hay otras personas que se dedican al entretenimiento religioso y ese tipo de predicación de un evangelio acomodado a los valores seculares le ha restado credibilidad a nuestro mensaje e impacto a nuestro testimonio el mundo no nos cree porque predicamos un mensaje distorsionado y lo predicamos sin sentido de urgencia por lo tanto la tesis o idea central de mi ponencia en esta noche es la siguiente para tener un impacto positivo en este mundo postmoderno la iglesia debe desarrollar una práctica radical de la espiritualidad cristiana radical si deseamos que el mundo nos escuche debemos vivir de acuerdo a los valores radicales y a la práctica radical de Jesús y a continuación voy a ilustrar a que me refiero con esta idea central resumiendo y comentando algunos aspectos de la teología paulina que en si mismo es una reinterpretación radical del evangelio de Jesucristo todo comienza con la experiencia de este mi hermano mi hermana todo comienza con la experiencia de fe saulo era un hombre bicultural y bilingüe con un nombre hebreo y uno griego criado en una ciudad conocida por tener la segunda biblioteca más grande del mundo y por lo tanto una ciudad donde había un ambiente de estudio pero también estudió teología llegando a ser rabino Pablo se describe a sí mismo como alguien que fue perseguidor de la iglesia por lo tanto podemos inferir que el joven fariseo en su celo por la fe persiguió el movimiento de Jesús porque lo consideraba herético y eso implica que él tenía que conocer los principios básicos de la fe cristiana pero ese conocimiento libresco intelectual no lo transformó y aún a pesar de ese conocimiento saulo rechazaba la iglesia que es lo que hizo pues que saulo pasara de perseguidor apóstol lo que lleva a saulo lo que lleva a saulo a redefinir su fe es una experiencia mística es el encuentro vivo con el cristo resucitado el apóstol describe su experiencia en galatas 1 11 al 16 cuando dice pero os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es invención humana pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de jesucristo ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de dios y la asolaba en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles no me apresuré a consultar con carne y sangre del mismo modo en primera de corintios 15 pablo enumera una serie de apariciones del cristo resucitado entre las cuales se encuentra su propia experiencia mística allí dice por último como a un abortivo se me apareció a mí yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de dios pero por la gracia de dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos aunque no yo sino la gracia de dios que está conmigo su experiencia fue poderosa tan poderosa que le llevó a abandonar la fe farisea y abrazar la perspectiva cristiana y que quede claro saulo no se convirtió en el sentido de que él no pasó de una religión a otra saulo pasó de ser un judío fariseo que no creía en jesús como mesías a ser un judío cristiano que decía que jesús era el cristo y en segunda de corintios 12 los primeros cuatro versículos hay un escrito que está en tercera persona pero que las personas que saben de esto afirman que describe la propia experiencia mística del apóstol dice ciertamente no me conviene gloriarme pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del señor conozco un hombre en cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre hablar por lo tanto podemos concluir que la espiritualidad cristiana se basa en una experiencia mística de encuentro con Dios la fe no es una cuestión intelectual sino una experiencia mística con el Cristo resucitado quien se hace presente aún hoy por medio de su espíritu santo esa experiencia de fe fue lo que llevó a Pablo a reconocer a Jesús como el Cristo como el Mesías sin embargo Pablo más allá y cuando empieza a elaborar su teología toma todos los títulos que el imperio romano le daba al emperador y se los otorga a Jesús y eso le da un ribete político y polémico a la espiritualidad cristiana los romanos decían que el César era hijo de Dios que era el Señor y era el príncipe del imperio Pablo dice que Jesús es el hijo de Dios el Señor y el príncipe del universo ante quien se ha de doblar toda rodilla en adoración por lo tanto la interpretación paulina de la fe cristiana es antiegemónica y anti imperial el contenido de la teología imperial romana de la religión oficial romana a la usanza de Augusto fue consistente durante toda la primera mitad del primer siglo su secuencia estructural era la siguiente la religión lleva a la guerra la guerra lleva a la victoria y la victoria lleva a la paz la meta del imperio romano era la paz por medio de las victorias militares en la tierra y en el mar o sea la frase que resume la teología romana era paz a través de la victoria militar y la violencia Pablo también afirma que la meta de la vida es la paz la paz integral el shalom de Dios la diferencia crucial entre el programa de César y el programa de Cristo es cómo se obtiene esa paz el César busca la paz a través de la violencia pero Cristo obtiene la paz a través de la práctica de la justicia y de la no violencia ambos proyectos prometen paz en la tierra pero lo hacen por medios muy diferentes el contraste es claro César proclama y encarna la paz a través de la espada del mismo modo que Cristo proclama y encarna la paz por medio de la cruz este aspecto político de la espiritualidad cristiana se mezcla se conjuga se une con un énfasis en la transformación personal el Cristo crucificado y resucitado es quien revela el camino a una nueva vida una nueva vida en el poder del espíritu es decir Cristo revela el camino a la transformación personal el creyente que abraza la fe de Jesús sufre una muerte y una resurrección interior muere a la vieja identidad y a la vieja manera de vivir y se levanta a una identidad nueva y a una nueva manera de vivir ese es el mensaje de Romanos 6 del 1 al 11 donde se habla de el bautismo como una forma de participar en la muerte y en la resurrección de Jesús por lo tanto podemos afirmar que la teología de la cruz describe un proceso radical de cambio interno en el creyente usando lenguaje metafórico pero debo advertir que esta transformación es real es real quien abraza la fe de Jesús cambia su manera de vivir de forma clara radical y contundente por medio del bautismo el creyente se identifica con la muerte y la resurrección de Jesús por medio de la cena del Señor la persona creyente entra en y sostiene una relación de pacto con Dios y ese pacto ese pacto nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida y nos capacita para vivir y actuar con justicia permítame decirlo con toda claridad el protestantismo de corte evangélico del cual nosotros somos herederos como una iglesia de misión en el Caribe tiende a interpretar la doctrina de la justificación por la fe de forma equivocada y a predicar la conversión de forma errada basados en la teoría de la satisfacción hemos recalcado el aspecto legal de la salvación presentando a Jesús como aquel que sufre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados pero no le hemos dado suficiente importancia a como la justificación implica la transformación de la vida del creyente le decimos a la gente pasa al frente repite esta oración y ya eres salvo no le decimos pasa al frente repite esta oración y comienza un largo camino de transformación personal y una conversión permanente donde todos los días tienes que volver a la fuente la teoría de la satisfacción se basa en la idea de que el amor de Dios no cancela la justicia de Dios su argumento se desarrolla de la siguiente manera el ser humano pecador ha ofendido a Dios y debe ser castigado si Dios no castiga al ser humano pecador estaría negando su propia su propia justicia dado que Dios no puede negarse a sí mismo entonces Dios está obligado a castigar a la humanidad pecadora todo esto deja al ser humano en una situación imposible la única solución es que alguien sufra el castigo que el ser humano merece y ese alguien es Jesucristo quien murió siendo inocente para satisfacer la justicia divina y en este sentido justificación quiere decir que el ser humano es declarado inocente ante Dios porque Jesucristo ha pagado su culpa la deuda ha sido pagada a precio de sangre en la cruz del Calvario permítame darle un ejemplo para que entendamos que es esta teoría de la satisfacción imaginemos que hay un hombre que ha sido encarcelado porque ha cometido un delito la fiscal no tiene otra opción más que llevarlo a la corte allí la evidencia obliga a la jueza a declarar culpable al reo no hay otra opción sin embargo al momento de dictar la sentencia otra persona se presenta ante el tribunal y se ofrece a satisfacer la deuda del criminal para con la sociedad tantos años le dio yo lo cumplo por esa persona esa persona debe morir yo muero por ella si la jueza aceptara la oferta el criminal sale libre y la segunda persona cumple su condena esa es la teoría de la satisfacción que afirma que Jesucristo es el amigo inocente que ha dado su vida voluntariamente para cumplir la condena que merecía el ser humano pecador no podemos negar que esta teoría teológica tiene mucho valor lo tiene sin embargo tampoco podemos negar que esta visión de la justificación se opone a aspectos muy importantes de la teología paulina sobre el tema para Pablo la justificación es un proceso que lleva al creyente a ser cada vez más justo o sea lleva al creyente a la santificación y esto no es una cuestión legal no es que yo sigo siendo el mismo ser humano pecador igual de perdido pero declarado salvo si fuera así el evangelio no tuviera eficacia no mis hermanos justificación quiere decir que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en justicia justificación quiere decir que la persona antes pecadora ahora ha sido transformada 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 y ahora puede actuar con justicia por lo tanto podemos afirmar que la espiritualidad cristiana implica la transformación del ser humano al nivel individual y de la sociedad al nivel colectivo al nivel personal la fe de Jesucristo nos transforma nos capacita para vivir en paz y nos da las herramientas necesarias para actuar con justicia al nivel social la fe de Jesucristo nos llama a construir una nueva sociedad orientada de acuerdo a los valores del reino de Dios no de acuerdo a los valores de los imperios de turno para Pablo esa espiritualidad es tan radical que implica la participación en la muerte de Jesús y esa participación el apóstol Pablo la describe usando la metáfora del sacrificio participamos de la muerte de Jesús cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios presentar el cuerpo es presentar el ser completo y presentar el ser como sacrificio vivo es una imagen de muerte una imagen donde se presenta al ser humano sacrificándose como víctima agradable a Dios y ofreciendo la vida toda como un regalo a Dios ofreciendo la vida toda como un regalo a Dios y el resultado de esa entrega es la transformación y la renovación del creyente este entendimiento de la espiritualidad revela una nueva manera de ser en Cristo el camino el sendero a la transformación no es la búsqueda de fama y fortuna no el sendero a la transformación es morir y resucitar con Cristo Jesús en este sentido el apóstol Pablo estaría de acuerdo con la afirmación del evangelio según San Juan en el capítulo 14 versículo 6 cuando dice que Jesús es el camino porque la vida de Jesús nos marca el camino a la transformación total del ser humano Pablo entiende que nosotros participamos en el sacrificio de Jesús al seguir el camino que nuestro Señor marcó con su muerte y con su resurrección por lo tanto participamos del sacrificio de Jesús por medio de la fe la fe es mucho más que una creencia es mucho más que una expresión de confianza en el Nuevo Testamento tener fe es tener un compromiso total de la vida por medio de la fe Dios Dios ofrece cambiar la identidad y transformar el carácter de todo creyente permítame repetir eso por medio de la fe Dios ofrece cambiar la identidad o sea que yo paso de ser perseguidor a ser apóstol que yo paso de ser pecador a ser justo es un cambio de la identidad del creyente que implica un cambio en el carácter del creyente entienda bien no es un cambio jurídico o legal donde cambiamos de estatus pero seguimos siendo la misma persona implica que nuestro carácter tiene que ser moldeado por el Espíritu de Dios por medio de la fe por eso Dios promete darnos el Espíritu de Cristo para que tengamos la mente de Cristo y podamos vivir no conforme al siglo sino con respecto a los valores más altos podamos seguir los valores del reino la fe es un compromiso vital con el proyecto de Dios para el mundo y no se equivoque Dios tiene un proyecto para el mundo Dios tiene un proyecto para Puerto Rico Dios tiene un proyecto para nuestras sociedades Dios tiene un proyecto para esta sociedad y para esta iglesia no es un proyecto teórico ni abstracto es un compromiso práctico y ese compromiso se vive en comunidad la fe cristiana no se puede vivir de manera privada o individualista ese tipo de fe donde usted se alimenta nada más por medios cibernéticos y por los medios de comunicación masiva sin tener una verdadera relación de comunión y compañerismo con los demás no es fe cristiana estar en Cristo implica que usted forma parte del pueblo de Cristo estar en Cristo implica formar parte de una comunidad de personas que habiéndose encontrado con el Cristo resucitado están comprometidas con un futuro alterno para el mundo la iglesia busca otro futuro la iglesia busca otro futuro otro futuro para el mundo y otro futuro para cada una de las personas que escucha el mensaje del evangelio la iglesia está comprometida con ese futuro otro que nos promete Dios por medio de las sagradas escrituras el propósito de la iglesia es ser un pedacito del cielo en la tierra el propósito de la iglesia es ser una comunidad alternativa que encarne los valores del reino de Dios por eso la iglesia está llamada a vivir de manera contracultural criticando abiertamente la sabiduría de este mundo ¿sabe por qué? porque la sabiduría de este mundo es lo que tiene este mundo destruido porque la lógica de este mundo es lo que tiene a este mundo en crisis porque lo que toda la gente acepta como bueno y normativo es lo que está envenenando el alma de la gente pobre la sabiduría del mundo sustenta los sistemas opresivos que matan y destruyen al pobre a la mujer a la niñez a los ancianos y a toda persona vulnerable por eso la iglesia prefiere que el mundo la considere como un espacio de locura en vez de atemperarse a los valores del mundo la sabiduría del mundo ha creado la crisis que vivimos hoy la iglesia está comprometida con otro futuro esto nos lleva al lenguaje de la nueva creación si alguno está en Cristo nueva criatura es ese lenguaje de la nueva creación es lenguaje comunitario no es yo soy una nueva criatura solito en mi casa no mi hermano la transformación que ofrece y demanda el evangelio no es solamente para los individuos es también una oferta de vida para todas nuestras comunidades buscamos como pueblo de Dios un nuevo mundo una nueva edad una nueva era esto para Pablo era la búsqueda de la vida en Cristo la búsqueda de la vida en el espíritu y el ser parte del cuerpo de Cristo en conclusión podemos afirmar que hay una cita bíblica que resume la radicalidad de la espiritualidad cristiana según el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi esa frase juntamente crucificado es la traducción de una sola palabra griega es un neologismo una palabra de nuevo cuño una palabra que el apóstol Pablo se inventó para describir lo que es la vida de fe el verbo griego es sunestairomai y si lo fuéramos a traducir literalmente sería concrucificado con Cristo estoy concrucificado no es que yo imito no es que yo evoco es que su cruz es mi cruz es que los clavos que traspasaron sus manos traspasaron las mías es que estamos concrucificado la espiritualidad cristiana requiere una total identificación con el sacrificio de Cristo total total es compartir la cruz lo que implica un compromiso radical con el futuro de Dios y un abierto rechazo a toda estructura hegemónica que gobierne al mundo con intenciones malignas la espiritualidad cristiana proclama que Jesús es el Señor y por lo tanto que César en todas sus expresiones no es el Señor y todo esto se enmarca en la práctica de la justicia que hace posible la transformación que experimenta quien acepta el sacrificio de Jesucristo y quien viene a formar parte de la iglesia como comunidad del espíritu y como avanzada del reino de vida y ahora yo les pido que ustedes me permitan volver a mi idea central si el mundo no nos cree es porque esta espiritualidad cristiana radical que hemos resumido que enseña todo el nuevo testamento en términos generales pero en términos particulares que enseña el apóstol Pablo no la estamos viviendo si esto es cierto entonces que debemos hacer para que el mundo preste atención a nuestro mensaje para que el mundo crea debemos llamar a todo ser humano a tener un encuentro místico con el Cristo resucitado la gente no llega a la fe por medio de argumentos teológicos o filosóficos mucho menos por medio del marketing del mercadeo o la manipulación lo único que da una experiencia de fe perdurable es un encuentro con el Cristo que vive y eso hay que predicarlo y hay que vivirlo para que el mundo crea debemos predicar la justificación como un llamado a la santificación hay que predicar que Dios desea transformar el corazón humano capacitándonos para vivir en justicia y paz ya basta de llamarnos cristianos cuando nuestra vida no es mejor en términos éticos y morales que la de cualquier persona que viva lejos de Dios para que el mundo crea debemos tomar en serio los aspectos políticos de nuestra fe hay que afirmar que el señorío de Jesucristo y la soberanía de Dios está sobre todo gobierno sobre todo partido y sobre toda sociedad esto implica que hay que desarrollar una actitud crítica hacia toda estructura humana la vara para medirla son los valores del reino y particularmente tenemos que ser críticos con aquellas instituciones que validan la opresión el odio y la marginación de las personas más débiles de la sociedad para que el mundo crea debemos identificarnos con el sacrificio de Jesucristo morir con el morir con el dar la vida como el la dio comprometiéndonos con su programa de paz y justicia para toda la sociedad para que el mundo crea debemos buscar esa unión mística con Cristo Jesús sentir sentir que estamos con crucificados con Cristo quien dio su vida para desenmascarar la maldad de las fuerzas de la muerte inaugurando un reino de paz y de justicia tenemos una meta nuestra meta es vivir la espiritualidad cristiana de manera radical para que el mundo crea les habla una vez más Pablo Jiménez deseo darle las gracias por escuchar este podcast si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales estas son las opciones suscríbase a prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet si ha disfrutado de este programa les ruego que deje una valorización positiva del mismo ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast visite nuestra página en el internet doctorpablojiménez.com allí encontrarás centenares de documentos en texto audio y video relacionados a la predicación la teología pastoral y el liderazgo cristiano el acceso a todos estos documentos es completamente gratuito en youtube acceda a mi canal que también se llama doctorpablojiménez allí hay más de 800 vídeos de sermones conferencias y además algo de música cristiana en las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre doctorpablojiménez en particular puede encontrarme en twitter facebook linkedin tumblr y también en instagram entre otras redes y si desea comprar algunos de mis libros tales como principios de predicación o predicación en el siglo 21 tiene dos opciones la primera es ir a la sección de libros en mi página doctorpablojiménez.com la otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre pablojiménez en el buscador ha sido mi placer tenerle en este podcast que dios le bendiga mucho y que dios le bendiga siempre